Hola mis planteras y planteros, espero que todos estén muy bien y hoy venimos con un video en el cual vamos a hablar de hongos. Los hongos son uno de los seres vivientes más importantes que hay en nuestro planeta tierra. Son uno de los grandes grupos junto con los animales y las plantas. Los hongos son organismos muy discretos que viven más que todo por debajo de la tierra pero que en ciertos momentos sacan las estructuras de reproducción que se llaman setas que son lo que comúnmente nosotros nos comemos en los champiñones o son las estructuras vistosas y muy coloridas con las cuales los hongos dispersan sus esporas que son entre comillas las semillas. Los hongos son muy importantes porque son de los organismos descomponedores en los bosques o sea los hongos se encargan de degradar los nutrientes, de degradar la materia orgánica en nutrientes más asimilables por ejemplo para las plantas. Los hongos entre comillas son comedores de madera y funcionan como degradadores de muchas estructuras de las plantas. En este caso acá estamos viendo un pequeño honguito bueno las setas de los hongos que son estas estructuras así alargaditas y arriba tienen una bolita que están creciendo sobre una hoja. Me pareció súper vistoso y súper bonito esta colonia, esta pequeña colonia de hongos que son unos hongos muy pequeños que se están encargando de degradar como les estaba diciendo ahora las hojas. Esta hoja la están degradando entonces están encargando de sacar todos los nutrientes que tiene esta hoja y devolverla al suelo para que así animales u otras plantas se encarguen de adquirir estos nutrientes y vuelva a empezar el ciclo de los nutrientes. Entonces no es más mis planteros quería mostrarles este precioso hongo que está creciendo sobre esta hojita quería hablarles un poco de los hongos que los hongos son muy importantes y tienen relaciones muy complejas con las plantas y como en este caso estamos viendo este honguito creciendo sobre esta hoja ya seca. Entonces mis planteros espero que les haya gustado este corto video que les haya servido para conocer un poquito más sobre los hongos y obviamente sobre las plantas. Los invito a que vean todos mis otros videos si no te has suscrito a este canal te invito a que te suscribas y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.